Música Aquí estamos que chingón estamos en toronto vamos a iniciar esta aventura tu carruaje, tu taxi, tu divi autóctonos del gran norte, los inuitaos porque aquí los de por aquí utilizaron a la raqueta ahí va, ahí va, adiós adiós Janice te sigo vean, está nevando, qué hermoso está esto dos pies, mata tus pies oigan, vean la torre CN Janice pues seguimos todavía disfrutando de la maravilla de Toronto aquí se encuentra mi pollo y aquí te encuentras tú, Romina tú, mi amor a ver, ahí estás mi vida mi amor y estamos en la torre CN ve qué hermoso Romina, te estamos pensando en traerte a estudiar aquí sales más barata a las tazaratas y ahora y ahora vean y ahora y esto Así está Ottawa Todo, todo está Totalmente Congelado Hermosa la capital de Canadá Hermosa Ottawa Capital de Canadá Capital de Canadá Ahí está Este es el viejo Quebec Vean qué hermoso está Estamos en Montreal Aquí con la China Que va Que va Vean la cantidad De nieve Qué hermosas casas Qué tranquilidad Nos comentaba el guía Que incluso en esta parte No hay seguridad Como pueden ver Tampoco hay Cercas o enrejados Por lo mismo De que es un lugar Muy, muy seguro Mi sueño hecho realidad Ver nevar Mi esposa Romina, mi amor Aquí estás, mi vida Ahorita mamá te está cuidando Esto es una Verdadera Hermosura De la naturaleza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!